Hace un par de días vimos en plena WWDC 2019 de Apple iOS 13 El nuevo sistema operativo que va a llegar a tu iPhone Nosotros hemos podido probarlo en este iPhone XR durante unas 48 horas Desde que salió, cogimos, lo instalamos y lo hemos estado probando desde entonces ¿Cuáles son los cambios que considero más útiles, que más me han gustado y que más he usado durante estas horas? Pues ponte cómodo porque te lo cuento todo ahora mismo Empezamos Hola que tal, bienvenidos un día más como siempre aquí a Urban Tecno No solo llegó iOS 13 sino que también Apple presentó el nuevo sistema operativo de iPad iPad OS ¿Que no lo has visto? Pues te dejo la tarjetita para que vayas al vídeo justo por aquí encima Y si no te quieres perder el análisis completo de iOS 13 o esas primeras impresiones con iPad OS Lo mejor que puedes hacer es suscribirte justo por aquí debajo Así que venga empezamos ya por esas 10 cosas, esos 10 cambios que me han resultado de más utilidad Y el primero tiene que ver con la batería Y es que Apple se ha sumado a otros fabricantes como por ejemplo Sony Que la firma japonesa en tema de baterías móviles sabe y bastante en cuanto a cuidar el proceso de carga de la batería Así que ahora dentro de la aplicación ajustes en el apartado de batería y dentro en el subapartado de cuidado de batería Nos vamos a encontrar con una nueva opción que no había hasta ahora Una opción que se llama carga optimizada de batería y que por cierto viene activada por defecto No sabemos si será así en la versión final pero bueno, no estaría de más ¿Y para qué sirve esta carga optimizada de batería? Pues según parece, según bastantes estudios, según pruebas que han hecho a este tipo de baterías de litio Lo cierto es que cuando cargamos el dispositivo durante varias horas más del 80% Es decir, lo dejamos toda la noche y el móvil lleva cargado ya 3-4 horas hasta que nos levantamos Esto deteriora la capacidad de la batería y por tanto a la larga acaba deteriorando la vida útil de nuestro dispositivo Apple, Sony y otros fabricantes pues se han puesto las pilas y Apple en este caso ha sido el último en incorporarse a esta nueva tendencia Lo que va a hacer esta opción es que mediante inteligencia artificial, mediante el conocimiento de tu dispositivo De cómo duermes, de cuándo cargas, de cuándo desconectas el cargador Va a empezar a conocerte y por tanto imagínate que vas siempre a dormir a las 10 de la noche y te levantas a las 7 de la mañana Pues el dispositivo va a cargar el móvil al 80% durante toda la noche, no va a pasar de ese 80% para no deteriorar esa capacidad que decíamos anteriormente de la batería Y como te sueles levantar siempre a las 7 de la mañana, a eso de las 6 y media, 6 y 20 va a cargar ese 20% restante Lo cual es muy útil para como decimos prolongar la vida útil de la batería Y ya sabemos que en estos móviles que no podemos cambiar la batería, el cuidado del mismo para el precio que tienen es muy importante Así que este es un gran añadido que no cuesta demasiado activar, que de hecho viene por defecto pero que puede ser muy bueno para la salud de nuestro móvil En segundo lugar, una grandísima novedad Vamos a poder deslizar en el teclado de nuestro iPhone Sí, lo sé, llevamos en Android 5 años, 6 años, el teclado swipe es de los más conocidos desde hace años Pero Apple pues lo ha integrado ahora en su teclado Y muchos vais a decir, pero bueno Pablo, esto es de coña O sea, realmente llevábamos con esto desde hace mucho tiempo como estábamos diciendo Pues sí, evidentemente, llevábamos mucho tiempo y Apple en su teclado que es el más usado dentro de iOS Pues no lo había incorporado, pero ahora sí que ha llegado ¿Trae algunas novedades interesantes? Pues realmente no, es el teclado swipe de toda la vida Funciona muy bien, es bastante preciso, pero es eso, un teclado swipe No obstante, entre no tenerlo y tenerlo, me quedo con la segunda opción ¿Qué queréis que os diga? Para mí, uno de esos gran añadidos que le faltaba a iOS comparado con Android Y que ahora sí, tenemos aquí en este sistema El tercer apartado que me ha resultado muy útil y que creo que ha puesto a sistema operativo iOS Por encima de todo lo que había hasta ahora, es la edición de fotos y la edición de vídeo ¿A qué me refiero con esto? Pues básicamente aquí ya teníamos un editor de fotos dentro de la aplicación de fotos Y también podemos editar hasta cierto punto los vídeos Pero es que ahora Apple ha decidido ir un paso más allá Y va a incluir muchísimas opciones, muchísimos más parámetros Incluso vamos a poder ver la perspectiva y deformar la perspectiva de la fotografía Cosa que solo hacían algunas aplicaciones bastante profesionales Además también ha cambiado el diseño de los botones, de los controles Por tanto vamos a poder ajustar los parámetros de forma mucho más precisa ahora ¿Y qué es lo mejor? Pues que esto mismo, estos mismos efectos los podemos llevar a vídeo Tener en cuenta que el procesado, la carga gráfica que requiere poder cambiar los colores, las sombras, las luces Poder mejorar su rango dinámico en cuanto al vídeo comparado con la foto es mucho Y por tanto se nota la optimización que ha hecho Apple en cuanto a software Además vamos a poder también recortarlo, vamos a poder ampliar tanto en las imágenes como en el vídeo Vamos a poder hacer zoom para ver ciertas zonas concretas de esa fotografía o de ese vídeo Para solo cambiar esa zona en concreto, por ejemplo Lo cierto es que de esta forma se queda un editor nativo muy muy completo De lo mejor que hay a nivel nativo ¿Vamos a encontrar aplicaciones profesionales que hagan más cosas o cosas más pros todavía? Pues seguro que sí, pero de esta forma nos aseguramos que tenemos ya una muy buena base Y esto es un añadido muy importante La tercera novedad que me ha resultado de mucha utilidad es Dark Mode No, no Dark Mode, no, Dark Mode Modo oscuro básicamente Pues sí, por fin ha llegado el modo oscuro en iOS 13 Y lo cierto es que Apple lo ha hecho muy muy bien ¿Por qué digo esto? Bueno pues porque en primer lugar vamos a poder activar este modo oscuro de forma automática Ya sea a una hora concreta que nosotros predefinamos Perdón, o si no vamos a poder hacerlo cuando se caiga el sol o cuando amanezca Vamos a poder cambiar entre el modo oscuro y el modo de luz de forma totalmente automática ¿Y esto en qué mejora el modo oscuro? Pues bueno, si lo habéis probado alguna vez vais a ver que por la noche las pantallas blancas Todas estas pantallas cuando estamos por ejemplo en Safari Todo este tipo de color tan blanco y tan iluminado Pues lo cierto es que no nos viene bien a la vista Y aunque tengamos el filtro de azul activado Pues lo cierto es que cuanto más oscuro sea la pantalla menos daño nos vamos a hacer a la vista Más allá del posible ahorro de batería en paneles OLED Que como ya sabéis apaga los píxeles y por tanto no tiene que iluminar cada uno de esos píxeles Más allá de esto lo cierto es que yo creo que realmente la importancia viene en que cuidamos más los ojos Y a nivel estético pues hay mucha gente que incluso va a usar el modo oscuro aunque sea de día Y algo que me ha gustado mucho que ha presentado Apple con este modo oscuro son cuatro nuevos fondos dinámicos ¿Qué quiero decir con dinámicos? Pues que si es de día si tenemos el modo luz activado que no el modo oscuro Vamos a ver un fondo de pantalla bastante claro Unos colores predefinidos bastante claros Pero cuando se haga, se active el modo oscuro Este fondo va a cambiar con los mismos colores básicamente Pero todo lo que era claro ahora va a ser oscuro Y esto es algo que muy pocos fabricantes por no decir ninguno ha hecho Además hay una opción que aunque no seleccionemos estos fondos dinámicos Cualquier fondo que le pongamos vamos a tener una opción en el menú de fondo de pantalla Para que cualquier fondo se pueda oscurecer Y como estáis viendo pues incluso los fondos que no son oscuros dentro de este sistema operativo iOS 13 Se van a cambiar de color y se van a poner algo más oscuros Para adecuarse a este modo oscuro dark mode La verdad es que ha pensado Apple bien en todos los detalles La quinta novedad que más me gusta, captura de pantalla completa Pero Pablo si ya teníamos captura de pantalla, ¿qué ha cambiado? Pues no demasiadas cosas pero sí que han añadido dos o tres detalles concretos Que sinceramente sobre todo más en el iPad pero también aquí en el iPhone Me resultan de muchísima utilidad Por ejemplo podemos capturar la pantalla como siempre Es decir que lo que veamos en pantalla es lo que se capture O podemos en aquellas webs que sean muy verticales o que tengan mucho texto Y haya que deslizar mucho hacia abajo O incluso en documentos de 10, de 20 páginas Vamos a poder hacer una captura de pantalla Y a la hora de ver esa captura de pantalla Vamos a ver el modo captura completa de pantalla Y esto lo que va a hacer es cargar todo el documento Y básicamente sería emular a que hayamos hecho una captura de pantalla Deslizando cada poco tiempo hasta que lleguemos al final de la web O al final del documento Y esto lo hace en cosa de medio segundo Por tanto vamos a poder tener un documento para editar Como si fuera una captura de pantalla Un documento entero para poder ir bajando con un pequeño slider incluso Y poder ir marcando las cosas que nos parecen interesantes Lo mandamos directamente por WhatsApp o a nuestros compañeros de trabajo Y la verdad es que solventa y mucho las tareas del día a día La sexta novedad para mí me parece más interesante todavía en el iPad Pero aquí en el iPhone tiene mucho sentido también Y es que por fin la aplicación de archivos es una pedazo de aplicación ¿A qué me refiero? Pues que básicamente antes no podíamos ni crear nuevas carpetas Dentro del almacenamiento interno del iPhone o del iPad Esto lo cierto es que ya podíamos hacerlo Pues en cualquier sistema operativo Y en años todavía no era posible Por tanto sí, ahora desde Safari cuando descarguemos algo Vamos a poder descargarlo en el almacenamiento interno que queramos Y de esta forma tener mucho más organizado el almacenamiento interno de nuestro dispositivo Ya no tenemos que depender de iCloud o de que cada aplicación cree su propia carpeta Para poder tenerlo todo controlado No era la forma más cómoda ni más rápida ni mucho menos Y de esta forma el poder crear nuestro espacio y ordenarlo como queramos Es mucho más útil Además vamos a poder de forma nativa abrir archivos .zip E incluso comprimir archivos en este mismo formato Lo cual pues oye para personas que solemos usar bastante este tipo de archivos Nos viene realmente bien y nos ahorra mucho tiempo De tener que tener aplicaciones de terceros instaladas para algo tan concreto La séptima novedad me ha llamado bastante la atención Y es que a la hora de editar texto Pues Apple le ha dado una vuelta de tuerca bastante interesante Por ejemplo a la hora de mover el cursor Podemos arrastrar el cursor directamente Cogiéndolo en la parte del texto en la que esté ahí colocando donde queramos Es algo que funciona bastante bien Van a tener que ponerlo un poquito más y mejorarlo Pero es bastante intuitivo Y sobre todo se usa bastante rápido También ahora a nivel de seleccionar el texto que queramos Ya no tenemos que darle doble clic En la palabra concreta y empezar desde ahí si arrastrar Sino que ahora vamos a poder mantener pulsado sobre una palabra Y arrastrar el texto que queramos hacer Es más sencillo y más rápido Y a nivel de gestos Aunque tienen menos sentido en el iPhone que en el iPad Porque tenemos que usar tres dedos Y tres dedos ahí en la pantalla del iPhone Pues no queda demasiado bien Pero por ejemplo para deshacer lo que hemos hecho Podemos hacer con tres dedos un pequeño slide hacia la izquierda O para rehacer cosas Que bueno pues pensábamos que estaban mal pero realmente estaban mejor de lo que pensábamos Podemos hacer a la inversa Tres dedos hacia la derecha Como os digo Tres dedos en una pantalla del iPhone no es tan cómodo No se ve tan intuitivo o tan fácil Como en un iPad Pero lo cierto es que usando en el día a día Oye se puede hacer bastante cómodo Incluso vamos a poder Cuando tengamos un texto seleccionado Hacer con tres dedos también hacia adentro Hacia el centro de la pantalla Podemos copiar Si volvemos a hacer ese gesto Podemos cortar ese texto Irnos a la parte que queramos Y con un tres dedos ampliando Podremos pegarlo directamente Donde hayamos dejado el cursor Puede parecer un poco lioso al principio Pero ya os digo Quizás el de copiar, pegar y cortar No lo voy a usar demasiado en el iPhone Pero lo de rehacer, deshacer, mover el cursor Y poder seleccionar texto más rápidamente Me ha parecido un muy buen añadido Para algo tan sencillo O que usamos tanto como es editar texto La octava característica es el control de volumen Y si, os puede parecer una chorrada Pero es que el control de volumen en iOS Pues era bastante molesto Básicamente porque ocupaba casi toda la pantalla Aunque solo estuviera en el centro de la pantalla Pero no podíamos interactuar con nada más No podíamos hacer un slide en el volumen Y teníamos que pulsar los botones sí o sí Esto evidentemente no era ni visual Ni rápido, ni sencillo, ni intuitivo Y por tanto le han dado una vuelta de duerca Que lo deberían haber hecho bastante antes Pero bueno, de nuevo con el teclado swipe Pues más vale tarde que nunca Pero que llegan tarde es fijo Ahora cuando pulsamos el botón de volumen Hacia arriba o hacia abajo Nos va a salir un pequeño slider Que vamos a poder tocar con el dedo Por supuesto para ir mucho más rápido Y además a nivel de diseño No va a ocupar toda la pantalla Sino que va a estar en una pequeña franja lateral De la pantalla O incluso cuando no lo estemos tocando Se va a adaptar aún más A una pequeña línea vertical Que va a ser muy disimulada Y que se integra muy bien Dentro de lo que es el margen de software De la pantalla Estamos llegando al final La novena novedad Es un cambio Bueno, pues que realmente Para muchas personas Puede pasar desapercibido Pero para mí Que vengo de usar muchísimo Android Y que prácticamente uso Android En todo momento Excepto cuando estoy Probando estos nuevos iPhone Pues lo cierto es que Poder ir a la red Wi-Fi O seleccionar el Bluetooth concreto Directamente desde el menú De ajustes directos O desde la pestaña de notificaciones Pues me era muy rápido Sin tener que pasar Por la aplicación de ajustes Y entrar en Bluetooth Era mucho más sencillo Mientras que en iOS Pues únicamente podíamos Activar o desactivar El Wi-Fi y el Bluetooth Con este Action Center Y manteniendo pulsado Ahora Una vez que mantengamos pulsado Dentro del Wi-Fi Vamos a poder ver Las redes Wi-Fi Y vamos a poder Bueno, pues Activar o desactivar O conectarnos A otra red Wi-Fi Lo mismo para Bluetooth Y la verdad es que Puede parecer una tontería Pero en el día a día Si estáis cambiando Continuamente de Bluetooth Por ejemplo Yo conecto los AirPods O conecto unos auriculares Más potentes O los cambio al iPad Lo cierto es que Poco a poco Pequeños segundos A pequeños segundos Al final Oye, pues son cosas Que mejoran la rapidez De nuestro día a día Y que sinceramente Por lo menos para mí Son muy bienvenidas Y la décima novedad Es rapidez Mejor rendimiento No lo he podido ver Como dicen en Apple En cuanto a la descarga De aplicaciones Porque lo cierto Es que estamos en una Beta para desarrolladores No es ni para Early adopters O personas usuarias Normales Sino para desarrolladores Única y exclusivamente Por tanto Probar la rapidez En cuanto a descarga O actualización De aplicaciones Pues tiene poco sentido Tampoco he notado Más rapidez A la hora de abrir A aplicaciones Así que supongo Que es posible Que hasta la versión final No veamos una gran rapidez O una mejor Importante la rapidez A la hora de abrir A aplicaciones De hecho Desde Apple decía Que la velocidad Aumentaba por 2 Comparado con iOS 12 Habrá que verlo Donde sí que he notado Cambios Es en Face ID Y es que a la hora De desbloquear Pues quizás No es inmediato Como tal Como si lo ves Otros dispositivos Que también es cierto Que no cuentan Con todo el sistema Infrarrojos Que tiene Apple En este caso Pero sí que lo he notado Más rápido Más fluido Necesita menos tiempo Para poder detectarnos Y poder desbloquear El dispositivo Y oye Es una cosa Que parece una tontería Pero esto sí que lo usamos Cientos de veces al día No sé cuántas Pero 100 150 Seguramente Lo usas al día Y son pequeños gestos Que son más fluidos Más rápidos Y que por tanto Empiezas a usar tu móvil Antes Por lo tanto Oye Bienvenido sea 10 cambios Que para mí Oye No son grandísimas Mejoras O grandísimas novedades Pero sinceramente Esto es a lo que están jugando ya Los sistemas operativos de móviles Han llegado a un nivel Que es realmente top Que es muy difícil reinventar la rueda Y por tanto Es en los pequeños detalles Donde se van a marcar Las diferencias Entre un sistema operativo Y otro Y aquí Apple Lo sabe hacer muy bien Es verdad Que algunas de ellas Oye Ya era hora Apple De que te pusieran las pilas Podías haberlo hecho Hace 4 años Sin despeinarte Pero bueno Sus razones tendrán Nosotros los usuarios Pues lo mejor de todo Es que podemos elegir Sistemas operativos diferentes Pero bueno Lo cierto es que son 10 opciones Que ya sea para este iPhone Que tienes ahora mismo O el que te vayas a comprar Por ejemplo En septiembre Te van a venir realmente bien Lo dicho Suscríbete por aquí debajo Si aún no lo has hecho Para ver El mismo tipo de vídeo Que acabamos de hacer Pero con iPadOS Tras una semana de uso De verdad Es muy interesante Si tienes un iPad O te quieres comprar uno Este es el momento De suscribirte Para ver Como va a cambiar El sistema operativo Merece mucho la pena Te dejo un vídeo por aquí Para que vayas echándole Un vistazo A ese sistema del iPad Y te espero como siempre En el próximo vídeo Un saludo